Cuando en 1952 Néstor Álamo compuso esta canción Tal vez desconocía el estado real de la Virgen del Pino tallada en Sevilla en 1535 Los mantos y el paso del tiempo provocaron su deterioro En los 70 saltaron las alarmas Don Antonio Socorro Antiguo que fue párroco desde 1927 a 1973 Intentaba no dejando ver el deterioro de la imagen Esa miseria en la que él creía que estaba esa imagen Y lo ocultó De hecho tuvo que morirse, que hace 50 años que falleció Para que el obispado y los técnicos de patrimonio pudieran ver cómo estaba realmente Carcoma, hongos, repintes y parches la maltrataron Los técnicos la reconstruyeron con pino canario Las maderas para restaurarlo, para todo eso, fueron donadas por la gente Y de vez en cuando los curas pedían trozos de madera Se repartieron botecitos con los restos de la imagen A las personas devotas que querían tenerlo La pieza recuperó su esplendor pero luego ocurrió esto El obispado aprovechara ese momento para hacer transacción de la joya Y que tal día como hoy, el 8 de septiembre de 1974 El obispo hablara de la joya Y a raíz de eso, en enero del año 75 Se produjo el robo de la joya Si una cosa está relacionada o no, no lo sé, pero fue así ¡Ay, terror, 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 terror! ¡Ay, terror, terror, terror!